Hola, el día de hoy vamos a realizar el 25.27 de Callister que es el siguiente que nos pide calcular un QD y un DO inicial para la primera parte y un D para la segunda parte entonces, para la primera parte tenemos que logaritmo natural de 2.2 por 10 a la menos 15 va a ser igual a logaritmo natural de DO menos QD sobre la constante de los gases por una temperatura inicial y tenemos una segunda ecuación que va a ser logaritmo natural de 4.8 por 10 a la menos 14 va a ser igual a logaritmo natural de DO menos QD sobre la variable de los gases y una temperatura. Tenemos un sistema de dos ecuaciones y de dos variables entonces podemos igualarlas y a partir de ellas despejar el DO y el QD con un valor de DO va a ser un valor de 3.48 por 10 a la menos 14 y un QD de 315, 802 joules sobre metro al cubo. Entonces, para la segunda parte que nos pide calcular el coeficiente de difusión pero a una temperatura diferente sería que D va a ser igual al DO del punto anterior por E a la menos el QD de anterior sobre la constante de los gases por la temperatura. la temperatura de B de 1.1 por 10 a la menos 14 metros al cuadrado sobre segundo. ¡Gracias! ¡Gracias!